La bienvenida a la multipremiada reina del merengue, Miri Quesada, y el actor perfecto que las mujeres quieren ver, Saúl Lizazo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué honor. Qué honor. Igual. Como tú sabes, la bachata camina por el mundo en las voces de jóvenes exponentes que han llevado este ritmo a escenarios jamás pensados. Este artista se ha convertido en uno de los más aclamados conquistando al público continental. Así es, Saúl. Es un orgullo que con sus canciones eleve el nombre de la República Dominicana. Disfrutemos de uno de los más aplaudidos intérpretes de la bachata. Con nosotros, Prince Royce. ¡Suscríbete al canal! Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto Con mil defectos, pero en nombre de tu sueño Nunca valoré todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas y te me vas Y te me vas Y te me vas Como la vida en viento Seguirás sin mirar atrás Y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas ¡República Dominicana que se sienta! Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Es que una mujer es amor Yo no sé Nada vale más Que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te saño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Como amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera Lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Sigo aquí A pesar de lo mal De ese oscuro pasado Siempre estoy aquí Sigo aquí Abrazado en lo nuestro A ese amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo me animaste He tocado al fondo tantas veces Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que no juzga Que suena Que sufre Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera Algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Que se escuche el público Que se escuche el público Que escurrí Que escurrí Que un amor es un verdadero Se entrega por el completo Eso hice por ti Yo he llorado tanto más que el cielo me animaste Y he tocado al fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera Algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad República Dominicana Te quiero Te quiero Te quiero Soy incondicional Un amor tan real Señores ¿Quién me lo iba a decir? Que yo estaría rodeado de tantas estrellas No, pero esto hay que aprovecharlo Bueno, bueno Ay, mamacita, esto sí está bueno Eh, mira el torito por ahí, eh Fajado en su arte Bregando con el partido Es que va a salir partido de él Fernandito Oh, ¿tú estás ahí? No, no, aprovechándome Aquí fiebrando mi cosa Tú eres el Mayimbe Fuiste hijo del rey Nada más te falta hacer presión Para que haga el merengue Que nunca se ha hecho No, no, suave ¿Cuánto te dieron para acá, muchachos? Tú no me pareces, Anthony Esto sí es difícil Pero uno mese con ese hombre Que dice Voy para allá y en helicóptero Oye Tú sí vives lejos, maestro Señores, esto sí está bueno Ah, mira, aquí se ve que se invirtieron Más de 500 pesos Déjame ver quién vivo aquí, mamacita ¡Chedi! Mírala ahí, Chedi García Felicidades Igualita a Luz en el apellido, eh ¿Y los rosarios? ¿Dónde están mis rosarios? ¿Están por aquí? Ya ganaron los muchachos Eso sí les sale la producción barata Nada más tienen que hacer los temas Porque la carátula la tienen ellos Señores Esto sí está bueno para echar un discurso Hola, gente En esta noche de luz Quiero decirle entre ustedes y nosotros Que pasaremos una noche chévere night Lo vamos a sacar del hoyo del diablo Como es de costumbre Tanto Daniel Salgo Que es lindo de día Y yo que soy feo hasta ahora Le vamos a llevar junto al equipo de producción Un evento de extremo, extremo Como es de costumbre Solo queremos que los críticos No nos hagan un escándalo del 3 Porque si no nos vamos a trincherar En el campamento de Robert Ruiz Aunque nos den una canky manía Porque eso sí tenemos nosotros Que somos bien intrépidos Aunque cojamos la lucha de Ana Y no vamos a permitir Que Nuria nos haga un informe Con mil historias Y nos pase por zona 5 Bueno Dejando el cine atrás Quiero decirle que me siento como Yagni Espectacular Que me he divertido mucho con Hochi Y con ustedes que han venido esta noche Y desde que tú acabes Me voy con Yagni Y con Brenda De calle Pero si no quieres Me voy a tirarme el show de Nelson En vivo Y a mi compadre que no vino Quiero decirle que quiero más de Roberto Y aunque sé que Francisco es muy diferente Prefiero estar con Nicaoli arriba Para darle jaque mate Y a los 9 meses Poner la grita ¡Vivan los niños! Claro pero se lo voy a mantener Para no convertirme en un rey de Najayo Y como soy comediante No me quedo atrás Que lo sepa Titi y Mundate Que lo sepan Raymond y Miguel Que Boquepiano es un show Señores Y como estamos positivos Lo dejo con el noticiario Desinformativo Tivo Tivo En cadena con Radio Tengo hambre Radio loco mío Radio me está llevando Quien me trajo Radio tengo una semana Que no consigo un centavo Y todas las radios del país A través de nosotros En sintonía con Noticiario desinformativo Y votitulares Del Frente Local Del Frente Local Parqueadores de carro Hacen una caravana Pidiendo a Curarte un soberano Por su labor durante años El obelisco hembra Descubre que el obelisco macho Le era infiel Con Fefita la Grande Trágica El gobierno dominicano Compra Hollywood Nuria dice ¡Ay, hay un maco! Y Alicia Tiene un informe No estamos metiendo Palo hondo Felipeña Mejor vamos Con los nominados Espectáculo de humor Papá, mamá y la polística Producción Carlos Alfredo Fatule Jackson 5 Producción Elías Llanes Los Reyes Palcaragua Producción René Brea La Risoterapia Producción Díster Arias La Política es una Vaina Producción Damaris Polanco y Delia Abreu Espectáculo de humor Y el soberano es para Tan, 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 tan Los Reyes Palcaragua Señores Ah, pero es René Brea el productor Felicidades Disculpen la facha Porque como decían muchachos Fue un cliché Me sorprendieron Pero Se lo quiero dedicar A toda mi familia A mis cuatro hijos A mi querida esposa Que son los que soportan El arduo labor Que llevamos a cabo Miguel, Raymond Gracias por confiar En mi talento ¡Adelante! Noticiario desinformativo Diez patá Noticiario desinformativo Dando premios Solo tiene que darle Un entrayón general Y ya está concursando Feliz Para ti ¿Cuál es el mejor medio Para hacer reír? ¿La radio o la televisión? Ninguno de los dos El mejor medio Es el periódico Porque ahí hay unos titulares Que tú te mueres de la risa ¡Ampliando! No, no Mejor lo vamos a seguir Con los nominados Comediante Fausto Mata Miguel Céspedes Raymond Pozo Carlos Sánchez Irving Alberti Comediante Y el ganador es ¡Fausto Mata! Bueno señores Estamos sobre Estamos sobre girados Ahora Que usted diga también Lo que dijeron ellos No, no Gracias Señores Gracias Gracias a Dios Gracias a mi canal Que me dio la oportunidad De estar aquí Frente a ustedes Gracias al público Gracias a mi familia La mujer que me hizo caso Yo no sé que gusto tenía ella Pero me hizo caso Y a ustedes Gracias a todo el mundo Estoy satisfecho Me siento Engranojado Como se dice Así Así que Gracias a mi familia Papá te quiero mucho También ganaron esta noche Álbum del año Fórmula Volumen 1 Romeo Santos Bueno este premio Significa bastante para mi Ya que trabajé muy fuerte En esta producción Y sé que en la República Dominicana Fue un éxito muy fuerte Casi todas las canciones Se pegaron Gracias a ustedes Así que le agradezco Infinitamente a Croarte Por tenerme presente Este reconocimiento También a Cervecería Nacional Y a todos los fanáticos Por votar Hola Actriz de teatro El soberano es para Karina Noble Al otro lado del mar Gracias a mis hijos Este premio es de ustedes Carlos Gabriel Frances Solange Y a mi madre Que a los 13 años Me llevó a una escuela de teatro Producción escénica del año El soberano es para Pop Marinela Sayen Gracias a Croarte Gracias al público Gracias a mis bailarines Gracias a Isadora Que es su producción Muchas gracias Y gracias a Dios Muchísimas gracias Comunicador destacado En el extranjero Mariela Encarnación Felicidades Locutor Diulca Pérez Quiero Darle gracias A ese equipo de trabajo Y sobre todo A la gente Que elige ver Más noticias En menos tiempo Ungrado Más no También Foto Sin Past Dom Ven Ad Inc C Nos